¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Derecha. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la derecha. Abajo, abajo. Al fondo. ¡Punto! ¡Y para mi mamita! ¡Ahhh! ¡Por fin, María Pía! ¡Qué va! ¡Bien, bien, bien! Pero nada, no es nada sencillo este juego. De repente a nosotros a mí nos vendan los ojos que a mí le haríamos un peligro. Es papelón, es papelón. ¿Ya lo has hecho antes o no? ¿Qué pasa, Nicolás? Es papelón, me hace casero. Yo... A ver juega tú. Ya. ¡Ah! Normal, ¿eh? Con María Pía. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! Nosotros elegimos a quién le regalamos el punto. ¡Pía! ¡Sácate los tantos! ¡Sácate los tantos! ¡Mati! ¡Izquierda, derecha, cuerda! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Qué malos que son, ah! ¡Listo! ¡Ya está, Mr. Gui! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya te ayudo, Pía! ¡Dale! ¡Así es! ¡El que gana le da el punto a quien quieran! ¡Dale! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Derecho! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡12! ¡13! ¡14! ¡15! ¡16! ¡17! ¡18! ¡19! ¡20! ¡Voltea! 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 ¡Abajo! 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 ¡Derecha! ¡Abajo! 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 ¡Maria Pía! ¿Cuál es el chavo hoy? ¿A quién le das el punto, María Pía? ¡Qué difícil! ¡Mira todos cómo se les regalan! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Salvajes! ¡Con la bora, Patricio! ¡Atrás, bestias! ¡Atrás! ¡Qué difícil! ¡Aléjense! ¡Como por un punto! ¡Se lo doy! ¡A Pacundo! ¡Pacundo! ¡El corazón de María Pía es tuyo, Pacundo! ¡A la base! ¡A la base, guacho! ¡Comenzando con quiénes! Se enfrentan Rafael y Benjamín. Ellos tendrán, como podemos ver... ¿Acasá? ¿El líquido está aquí? Uno sopla de un lado, el otro del otro. A la cuenta de Mister G, el primero que se moje o reciba el líquido perderá. ¡Tres, tres, dos, dos, uno, uno! Y ahí están soplando nuestros guerreros. El primero que reciba el líquido pierde. El Chico Loco, Rafael Cardoso y Benjamín. ¡Punto para Benjamín! ¡Ha salido disparado! ¡Punto para Benjamín! ¡Punto entonces para Benjamín! ¡Se enfrenta ahora! ¿Quién es Mati? Nathalie con la Diosa. Nathalie Vergis y Melissa Rosa. ¡Vamos! ¡Listo! ¡A su cuenta Mister G! ¡Tres, tres, dos, dos, uno, uno! ¡Vamos! ¡Y el punto es para Benjamín! ¡La cara de Nathalie! ¡Punto para Benjamín! ¡Acereto con Hugo! ¡Bien chicos! ¡Posiciones! Vamos a ver qué pasa aquí, ¿ah? Mr. G. Listo, tres, dos, dos, uno, ¡va! ¡Uy, uy! El primero que deja de soplar. Mira la cara de Hugo. ¿A mí qué, Hugo? Sufriendo, Hugo. Empuja al tiburón. ¡Mira el tiburón, Gui! Ahí está. Dándole con todo. ¡Un punto individual! ¡Casi hubo! ¡Mira el tiburón! ¿Qué hacen? El tiburón se queda sin pulmones. ¡Ay! ¡Ay, casi! ¡Le da con todo Hugo! ¡Muy parejo! ¡No! ¡Y casi, casi, pero no! Están azules los pobres. Se tambalea el tiburón. ¿Qué tal ahora? ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡Y! ¡Un punto para aquí y no! ¡Tiburón! ¡Muy bien, se prenda ahora! ¡Kina con Andrea! ¿Qué tal Maríada que se ha mandado Hugo? Bueno. Mr. Chi. Listas. Tres. Tres. Dos. Uno. ¡Va! ¡Uy! Mira, Andreita está respondiendo. Andreita. Bien, Andreita. ¿Qué es por eso? ¡Kina responde! Tiene su pulmón ahí. Así es. Va, Kina. Andreita resiste. ¡Kina! Sopla fuerte. Andrea devuelve. ¡Uy, muy bien! ¡Ay, Andrea! ¡Vaya cómo nos ha dejado! Tiene que agarrar la maquera debajo de la marca. Perdonada, estás perdonada. Está perdonada, está perdonada. Está perdonada. Ya, ¿quiénes vienen? Nachito se enfrenta a Pacu. Al que le regalaste el punto. Muy bueno. Muy bien, Mr. Chi. Tres, tres, dos, uno. ¡Más! ¡Más! ¡Ya lo ves, qué guayo! Repite. No puedo evitar reírme, disculpa. Por favor, repite eso, por Dios. Repite, repite. Ahí está. ¡Toma! ¿Qué pasa, Pacu? ¿Qué pasó? A ver, tienes algo que decir. Pará, pará. Pará, pará. ¿Qué quiere decir? Ignacio empezó a soplar antes. Ah, eso fue. Por favor, ponga la repetición. Sopló antes, en serio. Te lo juro. Era punto para Ignacio. Ya fue, ya. ¡Vamos! Pasa nomás. Mi punto ya. ¡Angi con Cachaza! Las superamigas. Vamos. ¡Listas! Debajo de la marca. Tres, tres, dos, dos, uno, ¡vá! ¡Aleja! ¡Y allí perdió! ¡Aleja! ¡Cachaza! Muy bien. ¡Dino Pesareci con Mariano! A ver. Mariano y Pesareci. ¡Ni muy yo! Vamos, mucha fuerza. ¡Listos! Tres, tres, dos, uno, ¡vá! ¡Uno, uno, vá! ¡Uy! ¡Uy! ¿La Pesareci? ¡Uy! ¡Parejo! ¡Pesareci! ¡Uy, uy, uy! ¡Vá! ¡Me vuelve Mariano! ¡No! ¡Sí! ¡Mariano! ¡Y no me he preparado para soplar nuevamente y ya! ¡Puto! ¡Me cayó todo! Se está atorando. ¿Quién va? ¡Muy bien! Se está ahogando. ¡Felizmente que era la babajilla! ¡Venimos con más sopladitos después de la pausa aquí en esto! ¡Es guerra! ¡Guerra! Vamos entonces, Mati, con la tabla de posiciones. A ver, si hoy día acabara el programa, abajo, Bruno y Johan estarían fuera. Y en las mujeres hay una disputa entre Luciana, Alessandra, sí, Andreita e Ivana María Pía. Muy bien. No sabemos si mañana el tribunal decide que sea el último día y las cosas no están nada oficiosas para los que hemos mencionado. Y no se sabe cuántos se van tampoco, ¿no? No, tampoco sabemos qué. No se sabe cómo. Al fondo, Alessandra, sí. Gracias, Pía. Un beso para... Gracias.